Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a estar viendo es la descarga de tres plugins. Uno de ellos es completamente gratis, así que no te lo podés perder. Me llegó a través de la gente de Hornet. Es una empresa italiana. Como lo encontramos, te metes en tu navegador preferido y buscas Hornet Plugins. O Hornet, como quieras. Hornet Plugins. Es esta primera opción. HornetPlugins.com Ingresamos y vamos a comenzar. Hoy vamos a estar viendo, como te comentaba, tres plugins. Uno de ellos es gratis, que es una Reverb, que se llama Mola, que está muy muy bien. Después tenemos un compresor y después tenemos una novedad que se llama el Hornet Trust, que es para darle ese empuje extra a tu mezcla. Ya cuando estás en el proceso de mastering, lo que vamos a hacer es darle un poco más de empuje sin perder graves, sin perder dinámicas. Y vamos a estar probando en real time todas las bondades que tienen estos plugins. Así que muchas gracias a la gente de Hornet por hacerme llegar esto. Lo primero que tenemos que hacer es generarnos una cuenta. Ingresamos acá. Si ya tenés una cuenta, te vas a loguear. Si no, directamente te registrás. Es muy simple. Tenés que poner tu nombre de usuario, tu dirección de email, tu contraseña, confirmarla y te registrás. Ahora, como yo ya tengo cuenta, lo que vamos a hacer es entrar directamente en la cuenta, nos metemos en plugins y acá tenés todas las opciones. Cabe destacar que, si bien la Reverb es completamente gratis y está muy muy bien lograda, tanto el Hornet Trust, que es lo que voy a estar probando, y el Hornet H160 son de pago. Si bien es un valor muy bajo, 3 euros con 30, que están en promo, pero bueno, aclarar eso que son de pago. Bueno, vamos a buscar acá Mola. Directamente buscas Mola. Una vez que estamos acá, es completamente free. Hacemos clic. Esperamos unos segundos. Y ahí lo agregamos al carrito. Una vez que está en el carrito, que sale cero, directamente aceptas los términos y lo descargas. Tenemos que rellenar con todos tus datos. Es simple. Una vez que rellenamos todos los datos, aceptamos los términos y descargamos. Acá realicé la descarga del Hornet Trust, el Hornet H160 y el Hornet Mola, que es la Reverb, que es gratis. Para poder descargarlo, simplemente tenés que bajarte un instalador. Lo tenés tanto para Mac como para Windows. Lo descargas. Como yo ya lo tengo descargado, no hace falta. Y a través de ese portal de descargas, nosotros vamos a poder hacer esto. Ok, vamos a archivos, en mi caso con la Mac, en archivos varios. Y acá tengo el Hornet Doln. D-O-L-N. Este va a ser el instalador para que te abra el portal hacia lo que sería tu gestor de multidescarga. Ingresas tu usuario y acá la contraseña. Una vez que ingresamos, nosotros tenemos estas tres opciones. O las opciones que te hayas descargado o que hayas adquirido. Directamente acá lo que vas a hacer es descargarlo e instalarlo. Lo descargas. Está pidiendo la descarga. Es muy rápido. Y una vez que está descargado, vamos a instalarlo. Y acá te da cuatro opciones. Te da Audio Unit, VST 2.4, VST 3 y AAX. Presionamos en OK. Ahí está validando. También el proceso es muy rápido. Y lo mismo, vas a repetir el procedimiento con el resto de los productos que hayas adquirido. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro DAW. El DAW que quieras, el de preferencia. Y vas a ir, en mi caso, a opciones, preferencias. Y vamos a reescanear toda la ruta con los nuevos plugins. Entonces ahí se está agregando. Damos en OK y lo tenemos. Ahora, a modo de ejemplo, lo que voy a hacer es utilizar estos diferentes plugins en un tema que tengo por acá. Y vamos a ver el H160 a ver qué es lo que tiene para ofrecer. Y vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer. Con esta perilla lo que estamos haciendo es manejar el threshold. Y el output game. La verdad es que es un plugin que está muy bien, es muy correcto, es algo que es muy fácil de manejar. Acá tenés diferentes opciones, analógico, automaycado. La verdad es que si recién estás comenzando y no tenés muchos conocimientos y querés hacer algo rápido, ahí volvió a comenzar el tema. Es una opción muy buena, también tenés el Auto Trim, AutoGR. Ahí lo tenés en Bypass, lo tenés en Dry y Wet. Insisto, me parece muy acertado, me parece un producto que es bueno, me parece que es competitivo. Y que tiene una claridad, vamos a leer algunos de los beneficios que tiene este H160. Vamos a leer por acá, tenemos el Hornet H160. Lo tenés a 13 euros con 30 en promoción. Acá lo tenemos. Características, compresión clásica de rodilladura, umbral, relación y controles de ganancia de salida, entrada y salida trim, recortar entrada automática, objetivo de reducción de ganancia automática GR, control seco húmedo, dry wet, sobremuestreo automático y manual, 2X, 4X y 8X. Saturación analógica y controles de GIS, ganancia de maquillaje automático, bypass, el make-up, bypass completo de plugin, cargue y guarde botones para administrar ajustes preestablecidos, compatible con macOS 10.13 y posterior, Windows 10 y posterior. Disponible en formato BS3, WAX perdón y Audio Unit. Interfaz libremente redimensionable, disponible en temas claros y oscuros. Soporte nativo de Apple Silicon. Bueno, y acá tenés muchísima más data si querés un poco más de información. En la descripción del video te voy a estar dejando todos los links para que puedas acceder a ellos y te pones en contacto con la gente de Hornet, que la verdad es que responden muy rápido, personas muy amables y te van a orientar en cuanto a lo que tiene que ver tu búsqueda y los productos que tienen para ofrecerte que desde ya te adelanto que son muy, muy buenos. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora vamos a probar el Hornet Thrust. Ponemos el mismo Backstack de hoy. El proceso, chicos, es exactamente igual. Lo descargas, lo descargas y después, ¿qué es lo que vas a hacer? Opciones, vas a reescanear tu ruta de BST y ya los vas a tener disponibles. Los agregas en tu dado preferido y ya está. Ahora, vamos con esto. Este es el track que tenés una promo. En este momento lo tenés alrededor de 19 horas para poder aprovechar. Bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente Dos controles que tenés Estos son como los más generales El input y el output Después tenés la velocidad de curva Acá tenés el loudness Para poder manejarlo Y el efecto También acá tenés el clip multibanda Acá tenés el delta Acá tenés efecto on-off, el bypass Y acá tenés el oversampling Lo podés guardar Generás tu sonido deseado Con todos los parámetros seteados Como vos querés Y lo podés guardar Y eso me parece una opción muy buena Que nos trae la gente de Hornet Volvamos con el tema Así está el tema Sin el efecto Lo que podemos ver es Que nos da un sonido muy bueno Porque respeta las dinámicas Te da volumen Te da poder Respeta todo Y la verdad que está muy bien logrado Gracias por ver el video Perfecto, acá lo tenemos Muy bueno, y recordá que tenés la promoción Por Halloween Tenés 4 días, 9 horas Para aprovechar tu próximo Plugin de Hornet Con un 85% de descuento Y ahora vamos con lo que Te interesa, estamos yendo A lo que sería el Plugin gratis, vamos a utilizar La misma pista, y lo que vamos a hacer Es agregar un efecto Recordemos que se llama Mola Y acá lo tenemos Tiene una interfaz muy simple Pero que tiene todo lo que tiene Que tener, o sea, Mola es Resorte, es un Tipo de reverb, que está muy bien, que es clásica Que conserva todo eso Y vamos a probarla en real time A ver qué es lo que nos ofrece Recordemos que es un plugin free Y lo tenemos en seco ¿Señer? Muy bien ¡Gracias! Entonces, cosas a tener en cuenta Mira, hace poco cambié de ordenador, cambié de computadora, de portátil Toda mi vida utilicé Windows Entonces cuando te pasas a Mac, fueron casi 30 años en Windows Realmente es un poco violento el cambio Porque quizás tenés algunas opciones en Internet con el tema de Windows Que si uno busca y rebusca un poco, vas a encontrar varias cosas Muchas opciones dentro de una cuestión normativa Y cuestiones quizás un poco no normativas que no se recomienda Obviamente todo el tema de los productos que son ilegales Pero bueno, es una realidad y se consigue Entonces con el tema de Mac, cuando te pasas de Windows a Mac La verdad es que es otra cosa, es otro tema Y es un poco, como te comentaba, no sé si traumático Pero es un poco fuerte y me sentí completamente como desorientado Entonces quizás yo tenía diferentes tipos de plugins Opciones que al momento de buscarlas para Mac No las encontrás No es tan fácil porque es una estructura en cuanto al sistema operativo Completamente diferente, la seguridad es diferente La cantidad de recursos que tenés online es diferente Entonces yo creo que este tipo de opciones Como el tema de los Play and Free Que son completamente funcionales Y que es una gran opción A mí me pasó hace poquito Que estaba en una de las últimas producciones Y bueno, estábamos con dos chicos que son músicos Que son cantantes Y me dicen, bueno, un poquito de reverb Y yo no tenía una reverb en Mac Entonces, nada Lo que hice fue buscar una reverb que sea gratis Y ahí justamente lo que encontré en Google fue Hornet Lo descargué Y yo te digo que si no tenés otra opción Quizás para comenzar con todo el tema Y necesitas darle un efecto de reverb No está nada mal La verdad es que no está para nada mal ¿Por qué? Porque acá justamente tengo los efectos para la voz Y voy a agregar el Mola Que lo vamos a ver en tiempo real Que es lo que sucede con la voz Lo cual le da un toque muy, muy bueno Y acá lo que tenemos es en el track de la voz La reverb Mola de Hornet Entonces, como en esta producción Los chicos me estaban pidiendo un poco de reverb Y yo no tenía Me descargué Hice todos los pasos de instalación Como te mostré al comienzo del video Y la verdad es que los resultados son muy, muy buenos Si no tenés otra cosa Recordemos que es un plugin free Acá claramente estoy experimentando Simplemente exagerando para que veas como queda Pero esto lo podés malear y lo podés llevar Para poder tener la búsqueda sonora que necesitas Y es un plugin que está muy, muy bien Está muy bien hecho Es competitivo, es simple de utilizar Y te resuelve Te resuelve un montón de cosas Así que bueno Hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Hoy estuvimos viendo Las diferentes opciones de Hornet Estuvimos viendo el compresor El H160 Con todas tus opciones Que es un compresor limitador Que es muy, muy bueno Muy fácil de usar Con todas sus opciones automáticas Que está muy bien Tenés el Auto Makeup El Bypass El AutoGR El AutoTrim Y bueno Todas las opciones que tenés Para llevar tu sonido Y lo que está necesitando Al próximo nivel Como así también El Hornet Trust Que este sirve para darle un punch Cuando ya tenés tu mezcla hecha Y necesitas darle un poquito más de volumen Un poquito más de presencia Sin perder los graves Sin perder dinámicas Bueno, acá tenés justamente El Hornet Trust Así que bueno Te agradezco muchísimo Que hayas llegado hasta acá Te mando un gran saludo Y nos estamos viendo En el próximo video Muchas gracias